Ahí está. ¿Aló? 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 ¿Hola? ¡Mónica! ¡Hola! 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 Amiga, amiga, nos estamos juntando otra vez. Mira, tenemos 10 minutos. Tengo un relojito, 10 minutos para aprender QuickBooks en línea hoy día. ¿Qué es lo que vamos a aprender hoy día, Mónica? ¿Qué es? Bueno, una de las dudas que han surgido en los comentarios del canal de YouTube Rosana Giannini, donde la gente puede consultarnos, es ¿qué es la certificación y cómo logro llegar a ella? ¿Cómo la realizo? Ok, entonces vamos a compartir la pantalla, yo voy a compartir mi pantalla. Bien. Y vamos a ver, aquí me voy a meter, ahí está. Estamos dentro de QuickBooks. Esto es la visión mía de mi compañía, ¿te acuerdas? Sí. Ok, entonces aquí vamos a entrar a la ventanilla de ProAdvisor. ProAdvisor. Claro, ProAdvisor es donde encuentras tú los puntajes para la certificación. Mira, dice que yo tengo 1.500 puntos. ¿Eso es mucho o poco? Mi 500 es grande, es mucho. Claro, dice que estoy aquí en el grupo Elite. ¡Guau! Bien, bien. Sí, sí, he ganado muchos puntos. O sea, de 0 a 199 silver, gold, platín. Pero eso quiere decir que me dan un montón de cosas, descuentos, un montón de cuestiones, ya. Beneficios. Beneficios de la certificación. Y yo quiero que tú también tengas esa certificación, Mónica. Entonces, para entrar a esta certificación, tenemos que entrar aquí a una ventanita que es el entrenamiento. Ok. Entonces voy a echar a andar el reloj. El cronómetro. El cronómetro, ya. Espérate. Empezamos ahora. Ya. Empezamos los 10 minutos. Entonces, aquí en este entrenamiento es gratis. Intuit lo regala. Hay un montón de cosas sugeridas para ti. Por ejemplo, este se llama introducción a QuickBooks para contadores. Introducción a QuickBooks. Que es súper básico y yo ya entré, por eso dice que tengo un 55%. Realmente yo no lo necesito, pero lo hice como para ver qué era lo que había ahí. Bien. Entonces, hay 5 módulos. Mira. Comenzando con QuickBooks Online. Bien. Navegando los clientes dentro de QuickBooks Online. Ventas, gastos y trayendo los clientes. Cómo traer clientes a QuickBooks Online. O sea, esto es lo más básico, es la introducción. Entonces tienen, aquí tú ves como un librito y acá hay como unos videos. Opción de videos. Opción de videos. Un poco hemos visto un poco de cada uno de estos 5 módulos. En estos 3 videos anteriores nosotras. Sí, pero la diferencia es que aquí lo vamos a ver como ellos lo han creado. Claro. Por supuesto. En inglés. Que es lo que yo no entiendo. Por eso necesitamos hacer esto en español. Y de los módulos que hemos visto, solo ha sido este que se llama Ventas. Este es el que hemos visto. Mira, vamos a abrir aquí. Es lo que se llama Ventas. Por ejemplo, ¿dónde está el centro de ventas? ¿Cómo se hacen los recibos de ventas? ¿Cómo se hacen las facturas? Las facturas. Facturas. Entonces, mira, así se ve el entrenamiento de QuickBooks, que es precioso. Es precioso. O sea, nosotros al hacer esto en español no estamos tratando de que lo nuestro es mejor. Al contrario, lo que estamos tratando de apoyar a QuickBooks para que la gente entienda dónde ir. Entonces, este es el centro de ventas. Y acá, por ejemplo, habla por qué es importante entender este lugar y reconocer cómo puedo llegar a crear una venta. Claro. Eso es lo único que dice. Entonces, aquí muestra, en esta paginita. ¿Te acuerdas cuando mostramos la barra de arriba? ¿Qué decíamos? ¿Qué decíamos? Las ventas, las facturas, los productos y servicios. Justamente está mostrando las facturas, los clientes y los productos y servicios. Está mostrando esta barrita arriba. Y aquí donde está esta barrita verde, nueva transacción, donde uno puede apretar para hacer una nueva transacción. Un recibo de ventas. Perfecto. Entonces, en el fondo ellos tomaron una foto de la pantalla que nosotros ya mostramos. Entonces, si seguimos con la lección, dice, usar este centro de ventas le puede ayudar a encontrar qué tipo de transacciones. Entonces, dice, los productos y servicios, ir a la barrita del dinero, o crear la ruedita donde se creaban las cosas. Entonces, ya sabemos que es productos y servicios, ¿te acuerdas? Sí. Entramos, creamos productos y servicios. Entonces, yo hago ahí, entonces, dice, chequea tu respuesta. No, no era esa la respuesta. Dice, los productos y servicios te dan información acerca de lo que tú le vendes a los clientes. Claro. Ah, entonces, no es lo que me están preguntando. ¿Qué es lo que me están preguntando? Usando el centro de ventas, ¿cómo puede usted rápidamente encontrar cuántas facturas vencidas y transacciones que no le han pagado a su compañía? Ah, no leímos bien la pregunta. La pregunta no era, ¿qué es lo que encuentras ahí? Sino que, ¿qué de lo que encuentras te ayuda a ver cuáles son las facturas que han sido no pagadas? Yo sé que, por ejemplo, en esta, esta es la barrita del dinero. Sí. Porque si volvemos atrás, mira, volvamos atrás, volvamos atrás. Esta es la barrita del dinero. Entonces, las facturas overdue, que son las que no han sido pagadas, están en naranjo. Claro. Entonces, esa pregunta quiere decir que la respuesta correcta es la barrita del dinero. Entonces, aquí apreté la barrita de dinero, vamos a chequear mi respuesta. Muy bien. Muy bien. Esa es la respuesta correcta. Las facturas que no han sido pagadas se muestran en la barrita del dinero. En naranja, en orange. Perfecto. Ajá. Y usted puede ir ahí y apretar para ver cuáles facturas no le han pagado y cómo tomar acción para que le paguen. Perfecto. Entonces, esto, esto que acabamos de ver es un entrenamiento para el examen. Todos estos son preguntas verdaderas que van a ir en el examen, pero te las muestran como entrenamiento. Esto no es el examen. Este es el entrenamiento para el examen. Claro, es un simulador. Un simulador. Claro. Entonces, estamos diciendo... Y en este caso lo que vimos fue el módulo 3. Claro. Que tenía cuatro partes y lo que vimos es dónde es que usted ve las facturas que todavía le deben. En esta parte de la barrita del dinero se ve en naranjo y luego te dice continúe con la próxima lección. Qué increíble porque esta plataforma, tal vez lo que necesitábamos y que lo vamos a ver es la certificación, pero a la vez es tan dinámica y tan amplia que lo que me está permitiendo es aprender otra parte más que no tenía pensado y que era muy importante. Exacto. Mira, esto que está enseñando ahora son los recibos de ventas. Sales Receipt, recibo de venta. Ves que cuando tú vas al mercado a comprar te dan una boleta, la boleta de venta que ya... El ticket. Eso es. O sea... Un ticket. Claro, no es una factura porque la factura... La diferencia entre una factura y un recibo de venta es que la factura tú la entregas y das, por ejemplo, 30 días para que te pague. Con fecha de pago. Claro, factura con fecha de pago. Los recibos de venta es cuando recibes la plata en el momento. Claro, es un ticket de compra, de venta. Bueno, es un ticket de compra para el que compra y de venta para el que vende. Exacto. Entonces decimos aquí que los clientes muchas veces le pagan a esta persona en el mismo momento. O sea, acuérdate que todo esto está basado en esta sample company, esta compañía de ejemplo de Craig, que es un jardinero. ¿Te acuerdas que siempre estábamos hablando de esa sample company? Entonces siempre usan a Craig, este jardinero, como... Siempre se refieren a este sample. Como ejemplo. Como el ejemplo. Como ejemplo. Entonces aquí están diciendo que Craig es muy afortunado porque sus clientes le pagan en ese mismo momento cuando él hace su jardín. Claro. Y muchas veces le pagan por una semana de mantención de jardín. O sea, le pagan el lunes, pero él tiene que venir toda la semana, por ejemplo. Sí. Ajá. Y luego él va al banco y deposita ese cash. ¿Ok? So, ¿cómo QuickBooks puede ayudar con esta transacción? ¿Ok? So, este es dinero que ya se le pagó y que ya fue depositado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos crear? Creamos un recibo de venta. Perfecto. Y eso se crea después de que se depositó. Sí. ¿Ok? Entonces dice, un recibo de venta es un recibo de venta de una venta que se hizo y que ya fue pagada en el momento de la venta. En este caso, el ingreso de los servicios son para mantención semanal, pero puede ser por otro tipo de servicio. Y dónde, ahora, ¿cómo, dónde encontramos estos recibos? ¿Cómo es que se hacen y dónde están? Entonces, aquí es lo que vamos a ver. Mira, aquí QuickBooks nos está regalando un video. Nos dice, nos muestra que cuando ya hemos creado el recibo de venta, que se hacen la misma. ¿Te acuerdas de esta ventanita verde que apretamos decía, cree factura? Bueno, crea recibo de venta. Es lo mismo. Antes de que tú lo mandes a tu cliente, porque se puede mandar por email, te lo muestra. Mira, ¿ves? Perfecto. Para corroborar. Te lo está mostrando. Y aquí en el email, en el cuerpo del email, dice lo que el cliente va a ver cuando él reciba este email. Este email. Entonces, tú tienes la oportunidad de cambiar lo que quieres que diga este email. Claro. O ponerlo en español. O programarlo en la ruedita de programación para que los emails ya salgan listos. Como tú los quieras. Igual que hacíamos con la factura. Le volcamos nuestros rasgos. Lo que quieras, como aparece color, letra, texto, etc. Exacto. Entonces, es lo mismo. Oh, mira. El timer. Listo. Ya pasaron los 10 minutos. Ok. Vamos a tener que cortar. Y entonces, este video va a llamarse, ¿cómo realizar un recibo de venta? Pero estamos empezando a entender los recibos de venta. O sea, esto se llama, ¿cómo encontramos, qué es lo que encontramos en el entrenamiento? En el entrenamiento básico. ¿Qué es lo que encontramos en el entrenamiento? Ok. ¡Chao, Mónica! Porque ya pasaron los 10 minutos. Gracias. Adiós. 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 Adiós.